¡Hola, mis peques! En este video vamos a jugar la historia del gato Pitufo. ¿Pero qué? Estamos en casa del Tommy. Y esa es su mamá. Ok, nuestro amigo Tommy y su mamá. Ok, está bien. La mamá nos dice... ¡Hola, niños! Es un placer conocerlos. Igual, señora. Igual. Ok, vamos a ver... Ok, vamos a ver alrededor. Y, pues, a ver en dónde nos vamos a quedar por los últimos dos días. Que somos amigos del Tommy. El Tommy. Y nos vamos a quedar aquí porque vamos a salir a pedir dulce o truco, chicos. A ver. ¡Uh! Eso necesita una llave. ¿Será que tienen como un secreto ahí? Me da un poquito de miedo, ¿eh? Me da un poquito de miedo. Pero a ver qué más puedo investigar. ¡Uh! El cuarto. De seguro ese es el cuarto de la mamá, chicos. ¡Oh, Dios mío! No podemos estar aquí. Ese es el cuarto de las mamás. ¡Chicos! ¿Qué pasó, Tommy? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, amigo! ¡Ahí voy! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Antes de que se haga de noche! Ok. ¿Está bien? ¿Por aquí? Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! Miren, ahora sí vamos a jugar. Lo que no entiendo es... ¿De dónde va a salir el gato pitufo? ¡No entiendo, chicos! ¡Hay una pelota de fútbol! ¡Podemos jugar! Ok. Tommy, pero... Pero dime por... ¿De dónde va a salir el gato pitufo? Chicos, ¿será que eso es lo que tengan encerrado? ¿En el... En el... En el sótano? ¡Oh, Dios mío! ¡Holandi! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Creo que es una seguidora, chicos. ¡Hola! Bueno, estás en el video. ¡Hola! ¡Saluda! A ver, vamos a jugar un poquito de... De fútbol en lo que... En lo que aparece el gato pitufo a decirnos... ¡Bú! De seguro va a aparecer en la noche y nos va a espantar, chicos. La verdad, no... No lo sé. La verdad, no lo sé. ¡Esperen! Chicos, tengo una idea. ¿Qué pasó, Tommy? ¿Qué pasó, Tommy? ¡Hay que usar la aplicación del gato pitufo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Aplicación del gato pitufo? ¡Oh! ¡Ah! Esto me da un poco de miedo. Estamos jugando en el celular, chicos. Ok. Ok. Podemos preguntarle cosas, chicos. Como que les gustaría preguntarle. Como si... Oye, Smurf Cat. ¿Conoces a Andicita? ¡Ah! Eh... Eh... Gato pitufo, ¿eres real? ¡Dice que sí! Dice... ¡Cu! Eh... Pitufo, gato. ¿Somos amigos? ¡No! ¡Espera! Espera. Ok. ¿Cuánto es nueve más diez? Error. Error. Eh... ¿Qué? Ah, ok. Tiene que ser preguntas de sí o no, chicos. Ok, ok, ok. Ah... Gato pitufo, ¿puedes manejar? ¡Meow! ¿Qué? ¿Te caigo bien, gato pitufo? ¡No! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Por qué? Ok, ok, ok. Este... ¿No le caemos bien al gato pitufo? No sé qué es esto de la aplicación de gato pitufo. ¿Eres malvado? ¿O algo así? Sí. Digo no. Oh, Dios mío. Hay un error, chicos. Hay un error. Algo está... Algo está pasando. Creo que el celular gigantesco del amigo Tommy acaba de ser hackeado, chicos. Alguien se metió al celular y lo está controlando. ¡Uy! La mamá. La mamá. Niños, vengan adentro. Hice la cena. Allá vamos, mamá. Ok, ok, señora. Señora mamá de Tommy. Vamos a comer, chicos. Toma una lámina de pizza. Hice galletas también. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Uy, chicos! ¡Pizza! ¡Ah, qué rico! ¿Puedo comer mucho, señora? No. ¿No puedo comer mucho? No es cierto, sí. Ok, está bien. Vamos a agarrar. Ya no puedo agarrar otra. Ah, señora. Me engañó, ¿eh, señora? ¡Me engañó! Se pasa, se pasa. Mire, estoy pisando su pizza. Ay, perdón, ¿eh? No, no, no. Eso es de mala educación. Chicos, se está haciendo tarde. Sí, señora, se está haciendo tarde. Creo que es hora de ir a la cama. Ok, la mamá de Tommy ya nos mandó a dormir. Dice Tommy. Ok, vámonos a dormir entonces, chicos. Vamos a seguir a Tommy para que nos muestre a dónde vamos para ir a dormir, ¿ok? Tommy, no me dejes atrás. ¡Oh! Oigan, qué bonito cuarto. Ok, ¿puedo escoger el que sea? Ah, miren, una moneda. Ah, ok, ¿puedo escoger la cama que sea? Me gusta esta. Vamos a acostarnos aquí. Buenas noches, todos. Descansen. Adiós, señora. Que no me dejó comer más pizza. Duerman bien. Y no dejen que los bichos los muerdan. Ah, ¿qué? ¿Bichos? Oh, Dios mío, chicos. Se viene la peor noche de su existencia. Se viene, chicos, se viene. 30 minutos más tarde. Y ya me desperté. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Dice Tommy. Ah, no puedo dormir. ¿Estás despierta? Sí, Tommy. Aquí estoy. De hecho, solo soy yo. Porque había otra amiga. Estaba la otra amiga aquí. ¿Por qué solo estoy yo? Ah. Niños, ¿y si usamos mi celular? Ah, no, no, no. ¿Dónde está mi celular? Oye, Tommy, pero tu celular estaba hackeado. Acabo de escuchar a un gato. ¿Fue el Smurf Cat? Ah, no. Ah, ¿qué está pasando? ¿Ese es el celular de Tommy? Me acaban... Me acaban de meter al celular. Chicos, ¿qué pasó? El celular me aspiró. Pero, ¿dónde estamos? ¿La casa del gato pitufo? Eh, creo que sí. No puede creerlo, chicos. ¡Es el gato pitufo! Esto no es chido, amigos. Quiero ir a mi casa. Yo también, Tommy. Ah, no. Chicos, Andisita se quiere quedar con el gato pitufo. Ah, no tenemos mamás que nos estén diciendo qué hacer. No, por algo las mamás existen, ¿no? Para querernos y que nos digan qué hacer. ¿Verdad, gato pitufo? Pero, pero, al parecer, chicos, nosotros queremos quedarnos con gato pitufo. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No lo sé, Tommy. No lo sé, amigo. Eh... ¡Oh! ¡Chicos! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Pero corre muy rápido! Chicos, ¿y ahora qué tengo que hacer? No, me va. Chicos, no puedo creerlo. ¿A dónde me tengo que ir, chicos? ¿A dónde me tengo que ir? ¡No! ¡No! Voy a dar vueltas. Tengo que dar vueltas porque corre muy rápido el gato pitufo, chicos. ¡Ah! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Me puedo ir para acá? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no. Chicos, ¿qué tengo que hacer? Chicos, ayúdenme. Chicos, ayúdenme. Chicos, me está bajando vida. ¡No! Chicos, por favor. No, no se vale. ¿A dónde tengo que irme? Hazte para allá. ¡Oh! ¡Ay, chicos! Ok. Creo que estamos a salvo. Tomi, a ti no te hizo nada. A mí me estoy dando poñoñones a cada rato. Necesitamos encontrar un lugar para escapar. Así es, Tomi. Así es. Pero la puerta del sótano está bloqueada, chicos. ¿Se acuerdan que la puerta tenía candado? Ahora necesitamos encontrar una llave. Ok. Vamos a ver si encontramos una llave por aquí, chicos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y si salgo? ¡Gato Pitufo! ¡Oh! ¡Gato Pitufo! Ok. Creo que no está, chicos. A ver, vamos a buscar una llave. ¡Ay, miren! ¡Un flopa! ¡Un flopa! A ver, chicos. Si ven la llave, díganme. ¡Ali! ¡Ahí está la llave, Andy! ¡Oh! ¡Ah, miren! Y aquí está el ático. Una llave para el ático y una llave para el... Para el sótano, chicos. Pero no encuentro... ¡Ah! No encuentro ninguna llave. Miren, ahí está un cuadrito del gato Pitufo. Se ve bonito, la verdad. A ver. ¿Hola? Ah, vamos a seguir buscando, chicos. ¡Tommy! ¡Ayúdame a buscar, compadre! ¡Por favor! ¡Amigo! ¡Ayúdame a buscar! ¡Amigo! ¡Ay, no! ¡Miren! El... El sótano... El sótano es el que está... ¡Ah, no! Sí, es aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡La llave del ático! ¡Ya encontramos la llave del ático! ¡Vamos arriba! ¡De seguro arriba va a estar la llave del sótano! Ok. Vamos, chicos. Vamos a buscarla. ¡Tommy! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Se pasa ese Tommy, ¿verdad, chicos? Que no me ayuda a buscar la llave. Ok. ¡Ay, no, no, no! En el cuarto de la mamá estaba el ático. A ver, ¿qué es por acá? Por aquí, aquí, chicos. Aquí está. A ver, chicos. ¡Oh! ¿Hola? ¡Uy! ¡Tiene telarañas! ¿Hace cuánto no abren aquí? Aquí está, chicos. Aquí está. Aquí está. ¡Sí! Puedo agarrar esta escoba e irme volando. ¿O al bruja? Por favor. Ok. Vámonos, chicos, que ya me perdí. Ya me perdí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Esperen. Déjenme agarrar esta monedita primero. Ahí está. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Qué cosa más extraña vamos a encontrar aquí, chicos? No lo sé. ¿Ustedes qué creen que vayamos a encontrar? Díganme en los comentarios. Pero, chicos, antes de entrar y antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Aina Rosario, a María Méndez, a Noelia y a Santiago Ibarra. Y gracias por este dibujito, Santi. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y si haces eso, me pones muy feliz. Así que vamos a abrir esto. ¡El Tommy apareció de la nada, eh! Ah, Tommy, ¿dónde? ¿Dónde estamos? En verdad, ¿dónde estamos, Tommy? No lo sé. Ah, Tommy, te pasas, ¿eh? A ver. Oye, Tommy, ¿pero no sabías que esto estaba abajo de tu casa? ¿Esta es la casa de Tommy? No lo sé. ¿Eh? Solo sé que tenemos que encontrar un lugar para salir. Pues sí, Tommy. Pues sí. Yo creo que sí. Ok, tenemos que seguir a Tommy. Pero, Tommy, yo ya voy más adelante que tú. Tú me estás siguiendo a mí, Tommy. A ver, Tommy, pásale, pues. Pásale, amigo. Vámonos. Vámonos, chicos, a seguir a Tommy. ¡Hala! Vean, está... Está muy alto. Ok, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Tommy. A ver, ¿a dónde nos lleva? ¿Y si Tommy es malo? No, no creo. Tommy es nuestro amigo. Desde el kinder. A ver, Tommy. Enséñame, ¿qué tengo que hacer? Ok. Hay muchas pelotas de béisbol aquí abajo. Ah, perdón. Muchos bates. Ok. Tenemos que... Bueno. Si me dan muchos bates de béisbol, voy a agarrar uno. Por si viene el gato pitufo. Y darle un poñoñón. Porque... Porque... Porque sí. ¡Ay! Tenemos que encontrar una llave. No puedo creerlo. Ah, Tommy. ¡Ah! Ah, ok. ¿Bajamos todavía más? Porque... Estamos en las alcantarillas, chicos. Esto como que no está cool, ¿eh? Porque hay agua de pipí popó aquí abajo. Y como que eso no está cool. ¡Oh! Ok. Se nos hizo un pasillito para poder pasar. Ok. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tommy! 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 Ya sé que está tenebroso. ¿Eh? ¡Tommy! ¿Por qué no puedo...? Ahí está. No puede ser que es con tiempo. No puedo creerlo, chicos. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Tenemos que apurarnos. Porque si no, vamos a perder. Y no queremos perder. Tenemos que escapar rápido del gato pitufo, chicos. ¡No se caigan! ¡No se caigan! ¡Por favor! ¡No se caigan! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡No sé si vaya a llegar! ¡Ahí sí llego! ¡Ahí sí llego! ¡Tommy! ¿Pero qué haces aquí, Tommy? Si yo te dejé hasta allá. Yo te dejé hasta casa de la abuela, Tommy. ¿Ok? Ok. Pero no hay ningún problema. Eh, Tommy. ¿Qué estamos haciendo aquí, en verdad, eh? Tengo muy poquita vida. No quiero, no quiero pelear contra el gato pitufo con media barrita de vida, chicos. Pero bueno, tengo mi super bate. Miren. ¡Fum! 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 Le vamos a dar unos poñoñones al gato pitufo. ¡Fum! ¡Eso estuvo cerca! Sí. Muy cerca, Tommy. Pero parece que no hay otro camino. Chicos, parece que es el fin aquí. ¿A dónde creen que van? No puedo creerlo, chicos. Pensé que querían ser mis amigos. Eh, ya no creo. Van a quedarse aquí por siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, ahora puedes hablar... ¿Cómo puede...? No puede ser, no puede ser. No puede ser. ¡Toma esto! ¿Pero tomar qué? Las alcantarillas. Está inundando todo. Chicos, 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 chicos. Ok, 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 chicos. Creo que vamos a tener que ir cerca de él y darle unos poñoñones. Ok. A ver. ¡Toma! ¡No! ¡Hala! Pero lo hace muy rápido. No me va a tomar tiempo. Digo, no me va a dar tiempo. Para poder darle unos poñoñones, chicos. A ver. Eh, gato pitufo. ¿Qué onda con tu caracolito que tienes ahí? A ver. ¡Toma! ¡Toma! ¿Le estoy dando? No sé si le estoy dando, chicos. ¡No veo! ¡No le estoy dando poñoñones! ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver. Déjeme ver bien. Le quiero dar uno que otro golpe por ahí. A ver. Por favor. ¡Toma! 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 ¿Así? ¿Le estoy dando? Chicos, no le estoy... ¡Ah! 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 ¡A esos le tengo que dar! ¿Ok? ¡Toma! ¡Toma! Oigan, pero no puedo pegarles. ¿Le estoy pegando? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, gato pitufo! ¿What? ¿Pero qué acaba de pasar? Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¡Toma! Toma, que toma, que toma, toma, que toma. No, no, por favor. No, 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 no. A mí no. Por favor, a mí no. ¡A Tommy! ¡Tommy es invencible! A Tommy no le pasa absolutamente nada. ¡Toma! ¡Toma! A ver. ¡Dale, Tommy! ¡Dale, polloñones, Tommy! Ahí viene otro. Ahí viene el otro. A ver, chicos. Vamos, 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 vamos. ¡Tommy! No puedo creerlo que no le des. A ver, yo le doy a este. ¡Ah! Ahí está, ahí está. ¡Tommy, ayúdame, eh! ¡Ayúdame, compadre! ¡No, no! ¡Uy, uy! ¡No! Chicos, me estoy quedando sin vida. Sin energía, más bien. Es energía. Ok, lo hicimos. ¡Ah, chicos! Cuando lo hacemos... Cuando lo hacemos, este... Mareado. Cuando lo mareamos... Hacemos marea. Cuando mareamos al gato pitufo, ahí es donde le podemos dar poñoñones con el bate. Así. En la cabecita. Un poquito, un poquito, nada más. Un poquito. A ver, chicos. Ahí vamos, eh. A ver, cuidado. Cuidado, por favor. Cuidado. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver. Ok, ahorita no le puedo dar... ¡Ah! No, chicos. Tengo baja energía. Voy a perder... Voy a tener que comprar algo. Voy a tener que comprar algo para tener energía porque no creo durar tanto, eh. A ver. A ver, gato pitufo. Maréate, por favor. Por favor. Gato pitufo. Maréate, por favor. ¡No! Picos. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-picos. Gato pitufo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, gato pitufo! ¡Toma! ¡No puedes contra mí! ¡No puedes contra mí! Chicos, le estoy dando súper rápido al mouse. Ok. Ahora viene... ¡No! Cuidado, cuidado, andicita. ¡Cuidado! Chicos, ¿creen que lo logre sin tener energía? Vean, vean aquí abajo. Tengo 17% de energía. ¿Creen que pueda lograrlo nada más con ese 17%? Díganmelo abajo en los comentarios. Yo digo que probablemente no. Pero vamos a intentarlo, porque en este canal... ¡No! 4%. Ya fue, chicos. En este canal nunca nos rendimos, chicos. Así que vamos a intentarlo, ¿vale? A ver, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡No! Ya perdí. Ni modo, chicos. Voy a tener que revivir. No. Voy a tener que revivir, porque no me iba a quedar con los brazos cruzados. ¡Toma! ¡Ay, no, 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 no! Ya, ya está. Ya está mareado. Toma. Toma. Toma, gato pitufo. Toma. ¿Por qué no te puedo dar? Ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos. No, 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 no. Ok. Cuidado. Con esos láseres. Vean al compadre. Está medio crazy. Sí, la verdad, el gatito pitufo está medio locochón. Ay, a ver, a ver. Tenemos que esperar al agua cochina de pipí y popó, chicos. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. A ver. Vamos, 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 chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos, vamos, chicos. Ok, 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 ok. A ver, ¿te puedo dar desde aquí? ¿Te puedo dar? No, no le puedo dar. ¿Otra vez? Oh, oh, ok, 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 ok. Me espantó, eh. Me espantó. Ahí vamos, chicos. Ahí vamos, chicos, por favor. No me dejen sola, que me da miedo. Me da miedo, me da miedo. A ver. Ahora sí, esta es la decisiva, chicos. Esta es la decisiva. ¿Te puedo dar? No puede ser. Ya me hizo daño. Qué malvado. A ver. A ver, a ver. Aviéntame tu láser, que soy un ninja. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Dale! ¡Dale, chicos! ¡Dale, dale, dale, dale! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dale, rápido, más rápido, Andy. Más rápido, Andy, más rápido, Andy, más rápido. ¡Ay, no puedo creerlo! Ahora sí, creo que la siguiente es la última, chicos. Creo que la siguiente es la decisiva. La última. A ver, súbanse aquí, que ahí viene el agua de la cantarilla. Oigan, y Tommy, Tommy no me ayuda. Tommy está disfrutando del show nada más, ¿eh? Tommy nada más me está viendo pelear contra el gato pitufo. No se vale. No se vale, ¿ok? A ver. Gato pitufo, toma. No. Ah, casi, ¿eh? Ay, ¿no te quemaste el pie? Ahí está. Tommy, a ver, ayúdame algo y dale tus poñones al gatito pitufito. ¡No! ¡Corre, Tommy, corre! Casi lo toca el agua cochina al Tommy, chicos. Ahí está, chicos, vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí se viene. Vamos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, chicos, ahí está, ahí está. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Pero ya no. ¿What? Ay, sí, sí, sí. ¡No! ¡Sí! Perdón, he estado muy solo últimamente. A ver, gato pitufo, pero no tienes que ser malo por eso. Y cuando escuché que se iban a ir, me puse enojado. Ah, no. Perdonen mucho, perdónenme mucho. Perdonenme mucho. Está bien, gato pitufo. Está bien, lo vamos a perdonar, chicos, porque si te das cuenta que haces algo malo, pides perdón para no volverlo a hacer. ¡Oh! Tommy tiene una idea, chicos. Ok, Tommy, dime cuál es tu idea. ¿Qué pasa si regresamos y nos llevamos al gato pitufo como nuestra mascota? ¿En serio? Andisita, bota que no, ¿eh? ¿Pero qué hacemos? No, vamos, vamos. Hay que ser buenos, chicos. Vamos a llevar al gato pitufo con nosotros porque lo perdonamos y creo que va a ser alguien bueno, ¿ok? ¿O no? Ok, gato pitufo. Puedes ir con nosotros a casa. Bueno, a la casa de Tommy, ¿eh? Tommy es nada más mi amigo. Digo, aclarando. Gracias por dejar que me quede con ustedes. De nada. ¡Uuuh! Y ya me llevaron otra vez, chicos. Me llevaron para mi casa otra vez, de seguro. A ver. A ver. Ah, gato pitufo. ¡Uuuh! ¡Aquí estamos! Ya estamos de regreso, chicos. Y ahí está el gato pitufo en la casa, en el cuarto de Tommy. Ajá. Ok. Y aquí está también gato pitufo. Claro que sí. Pero vas a ser bueno. Ah, ¿verdad? Good ending. ¡Sí! Ahora es nuestra mascota, chicos. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.